Llega uno más hueco a él A ver, traesme acá para que haya fuiste Bueno, pañado Ahora aquí haremos al capitán Pancho ahora que se nos parte el cabrio de Timón como bueno, el Timón va a subir Música Música Míralo Este es el Maidé del Fisciervis Quem viene con mi primer sobaquete ¡Qué clase mira para este! Dios mío, como.. André, cómo te van a conganarla Ahí voy yo Ahí voy yo Jajaja, señores. vengo con mi primer sobaquete Un Trigger fish Voy para arriba, voy para arriba Para donde voy? Para donde, para donde voy? Para donde voy? este es el viejo silla y de señores uno muy bien cortado por atrás el primero el día viene sin rabo y estás aquí estás bien el pancholo y el pancholo pegado vamos a la corriente es una rabirrubia gigante aquí pican toletuja el paquete y cuidado que no lo tenga no creo y la punta de ley del público cuánto día 17 17 hay que soltarlo señor 17 y esto se va a ser afuera la lanada la lanada vamos señores vamos arriba y esto no es sobaco esto no es sobaco está cabeceando Si es sobaco, si es sobaco. Sobacote, tronco o sobaco. Venga para arriba. Venga otro brazo. Que lugar que lo coge sobaco. Miren eso señores que otra buena pieza tengo aquí. Venga que lindo. Vamos a ver con algo señores, vamos a ver. Pues flomo. Yo creo que si. ¿No cabecea? Si, pero no va a sonar flomo. Una cabrilla. Cabrilla. ¿Cuánto brilla? Tengo dos señores. Dime que trae el Maidel. Está bueno lo que es. Robaco. No lo veo. No, una rave rubia. Una rave rubia. Una rave rubia. No es mentira lo de Maidel. Una rave rubia para primero. ¿La quien quería? Y robar. Y robar. Para colmo de los colmos robar. Pero tiene dos espucadas, ¿sabes? Una rave, la coge y robar. No tanto yo creo que... Mírala ahí, mírala ahí. Pero aquí tiene las dos. Aquí vengo yo pegado señores de nuevo. Vamos a ver que es. Vamos a ver que es señores. Vamos a ver que es. No, no. No. Una coge y nubia. No. 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 Algo más para el culo. Los rones. Los rones. Vamos a dejarla ahí. Ahora que hay que ir. Una ravi rubia. Una ravi rubia. Buena. Ravi rubia. No. Cajizote. Cajizote. Tremendo cajizote. Esa. Tremendo cajizote. Aquí tiramos el valleyhub. Esperar a ver si. Y así se saca. El valleyhub. Y ahí tenemos carnaz fresca. Vamos a ver. La catina. Tiramos el valleyhub para arriba. El valleyhub. Que se ponga ahí. Una clase de ravi rubia. Dejamos que pase. Y ahí recoger. Tan sencillo como es. Ravi rubia. Palmaide. Esa es la que vale. Esa es la que vale. A media agua. Esa es la que vale. Me hable. Me hable con el ancla. Me hable con el ancla. Amarrado en el ancla. Este hijo de puta. Agárrense. y cuando papi se calienta la demora mía es coger la primerita, esta esta el mejor este va a ver que es rubio, voy a sacarla aquí, mira y esta pita que yo tengo que ir, una lora y esa pita chico esta es la que tiró pancholo ahorita apalancame otra vez, apalancame otra vez apalancame porque tu lo dejas a la espalda y apalancame no le peleen que se me pone bruto si no voy a volgarle a la bala a uno que uno de ustedes es espalda vamos a hablar de mierda, del super pescador que tenemos al maio dímelo maio dímelo maio, ahora si, ahora si tírala para acá es un serrucho una macarela cuidado no te cortes una macarela, serrucho vamos papi vamos no que no se puede meter que te cortes epa serruchete esa el serruchín tírala el maio ahora si mi hermano que traemos aquí creo que es rabirrubio también rabirrubio esta esta haciendo rabirrubio esta la primera rabirrubio mía señores nos enredamos aquí un poquito esta el capitán pancholo zafando el papá pegado y no es a la corriente casi no jala otro rabirrubio mas eso es alta 100% m 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